Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, no van a creer lo que acaba de descubrir Ramón Tolentino, al patrón de Jarabacoa que se hizo pasar por el hijo de Ramón Gomedía. Increíble pero cierto, te vas a quedar con la boca abierta. Ay mamá, quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Mundo TV Show En recientes declaraciones el reconocido periodista Ramón Tolentino ha arrojado luz sobre una situación que ha capturado la atención pública en la región. En sus afirmaciones Tolentino ha dirigido fuertes críticas hacia una figura conocida como el patrón de Jarabacoa, quien según Tolentino tiene hasta el momento siete fichas en su historial delictivo. Para comprender plenamente el impacto de estas declaraciones es crucial entender quiénes son las personas involucradas. Ramón Tolentino es un periodista respetado en la comunidad, conocido por su integridad y su enfoque incisivo en la búsqueda de la verdad. Su reputación como observador agudo de la sociedad lo convierte en una figura influyente, cuyas palabras son tomadas en serio por el público. Por otro lado, el patrón de Jarabacoa es un personaje enemático cuya identidad y actividad han generado controversia en la región. Se le conoce por su supuesta participación en actividades delitivas y por ser objeto de investigaciones policiales. En múltiples ocasiones, la acumulación de siete fichas policiales sugieren una historial turbio y una perseverancia constante en los círculos del crimen organizado. Las afirmaciones de Tolentino sobre el patrón de Jarabacoa como un delincuente arrojan luz sobre la gravedad de la situación y sus posibles implicaciones para la seguridad pública. La etiqueta de delincuente no solo lleva consigo el peso de las acusaciones legales, sino también el impacto en la percepción pública y la reputación del individuo en cuestión. Es importante tener en cuenta que estas son solo declaraciones y que la veracidad de las afirmaciones de Tolentino aún deben ser corroboradas. Sin embargo, el hecho en que un periodista de su calibre emita tales afirmaciones subraya la seriedad del asunto y la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. En resumen de las recientes declaraciones del periodista Ramón Tolentino hacia el patrón de Jarabacoa ha arrojado luz sobre un tema de gran importancia en la región. El impacto de esta declaración es la percepción pública y el curso de cualquier investigación futura sin duda será objeto de estruino en los días venideros. Bueno señores, ya si es verdad que se jodió el tal patrón de Jarabacoa, ya que Ramón Tolentino lo tiene en la mira y afirma que este es un delincuente que tiene siete fichas en la Policía Nacional. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? ¿Y qué debería de hacer la Policía Nacional? Cualquiera que sea tu opinión sobre esta noticia, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina aquí señores, no va a creer lo que acaba de hacer una general con este individuo y tres más. Increíble pero cierto. A continuación, todos los detalles. La coronela y comandante de la Policía Nacional en Santiago, Rosa Elvira Lozada Vega, interpuso una querella contra el show del Winnie Corporan, Ronnie Jiménez, el patrón de Jarabacoa, Tontón 80 y Fuego en la radio contra quienes piden 50 millones de pesos. La querella fue depositada vía el Departamento de Crímenes y Delitos Electrónicos y de Alta Tecnología y a la misma indica que los antemencionados violaron los artículos 21.22 de la Ley 53-7 sobre Crímenes y delitos de Alta Tecnología y los artículos 367, 371 y 373 del Código Penal Dominicano que tipifican la difamación e injuria contra una persona. La denuncia también indica violación a los artículos 29 y 33 y 35 de la Ley 632 sobre expresión y difusión de pensamiento en perjuicio de Rosa Elvira Lozada Vega. Lozada Vega se querelló a través de sus abogados Juan Anéuris Mercedes y Yanem Gía a que en fecha 25 del mes de enero del año 2024 y en varias fechas más diferentes programa el querellado Ronnie Vicente Jiménez Capellán expresa que la querellante Rosa Elvira Lozada Vega le dio dos tiros y amenazando que ella va a pensar siendo esto mentira ya que esta era comandante en el año 2018 cuando este se querelló Ronnie Jiménez Vicente Capellán hacia actos delitivos y una patrulla de la institución lo encontraran fragante delito esmacarado desnudo aprovechándose de los dueños de la villa que estuvieron dormidos fue sometido a la acción de la justicia y este ahora ha cogido fama y le ha sacado todo portuario delitivo esta difamación en diferente entrevista dice la acusación los abogados piden condena a los imputados al pago de una indemnización de 50 millones de pesos dominicano como reparación por los daños y perjuicios causado a la señora Rosalba Elvira Lozada Vega bueno señores una demandita de 50 millones de pesos que opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.